La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que legisladores federales por Baja California quedaron a deber a la población ante la débil defensa que hicieron de los intereses de la entidad. Debemos seguir exigiendo que las condiciones fiscales sean cada vez más óptimas y que definitivamente se entienda que México es un país muy grande, con distintas regiones, por lo que debe de haber una diferenciación entre ellas. Baja California ha sido clave contundente en promover una zona económica fronteriza en la cual se establezca un impuesto al valor agregado competitivo, situación en la que los actuales legisladores nos han quedado a deber. Durante la sesión mensual del organismo, el presidente de CUPARMEX, Tijuana, Gustavo Fernández de León, advirtió que el organismo seguiría de cerca el desempeño de legisladores federales, que recordó durante su campaña hicieron un compromiso para defender los intereses de Baja California, que por lo menos en el tema del IVA homologado no ha sido cumplido. Hoy vemos con bastante ímpetu el hecho de que en el Congreso de la Unión se haya propuesto la Ley de Zonas Económicas Especiales, pues la propia federación reconoce que existen entidades con necesidades diferentes entre ellas, tal y como sucede en el caso de las zonas fronterizas, mismas que requieren una situación particular para acelerar el crecimiento económico de la región. Seguiremos con lupa el trabajo que nuestros legisladores realizan durante su periodo, pues existe el compromiso de los mismos de darle a nuestro Estado una menor tasa al impuesto al valor agregado. Fernández de León se pronunció por una reforma fiscal a fondo que estimule la competitividad de las empresas. En Tijuana, UTV, Unirradio informa.